¡Vamos a mi policía! ¡Vamos, que salimos de los muertes y visitar un nuevo propio! ¡Vamos a salir! ¡Vinita conmigo para ir a bailar! Mirando luces, es esta noche en la ciudad Mirando luces, es esta noche en la ciudad All right Es el amor que te quiero, cuando no me voy a estar en la larga La noche que te pones de mar, todos los brazos que te hacen feliz Hace mucho tiempo de ser por ti Sita conmigo para ir a pasar Luego de la luz, es esta noche en la ciudad All right Mirando luces, es esta noche en la ciudad All right 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 ¡Gracias! Sí, sí ¡Жiré la ley! ¡Vivírate, espérame! ¡Suscríbete! 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 Mirando luces desde noche en la ciudad ¡All right! Mirando luces Noseste noche en la ciudad All right Mirad como tú lo ves Noseste noche en la ciudad All right